En este video tutorial vamos a trabajar sobre el voto de los reportes del sistema informático de gestión CIGES. Vamos a ubicarnos dentro de esta primera pestaña de módulos y vamos a ir al módulo de ejecución por resultados. Damos clic en el módulo de ejecución de resultados y luego identificamos que ya estamos ubicados allí en ese módulo. Entonces de esa cuenta vamos nuevamente a la pestaña donde dice reportes y en esta oportunidad vamos a ir al reporte que se denomina hasta acá donde dice opciones, reporte dinámico de ejecución de presupuesto por resultados. Damos clic en ese reporte, nos movilizamos hacia la derecha y vemos esta pantalla donde a diferencia de las anteriores pues cuenta con un poco más de información. Tiene en la parte superior siempre las opciones de valores de filtrado que es donde le decimos al sistema que es lo que necesitamos, que es la información que queremos visualizar. Y en la parte central de la pantalla vemos que dice estructura del reporte. Aquí le vamos a indicar cómo queremos ver la información que filtramos en la parte superior. Por último en la parte inferior vamos a ver que tenemos los valores de los parámetros en cuanto a lo que tenemos que definir, el periodo para el cual necesitamos o queremos visualizar la información. Entonces esa es la estructura de la pantalla para poder generar este reporte que se denomina de grupos dinámicos. Esto quiere decir que podemos obtener información de diferentes formas. Entonces para iniciar vamos a establecer siempre nuestro filtrado con el código de identidad que sea igual a la 1140-0068 que identifica el seguro social. Luego vamos a definir el código de centro de costo que es el que visualizamos aquí en la pantalla para identificar al hospital general de enfermedades 6622. Le damos agregar. Y vamos, para que no sea tan extenso el reporte, vamos a utilizar otro filtro aquí, otro valor de filtrado, porque si lo dejamos así, nos sacaría toda la información de todo el analítico prácticamente de este centro de costo. Entonces, si esa es la intención o eso es lo que necesitamos, pues tendríamos que dejar hasta ahí los valores de filtrado. Entonces entre menos valores de filtrado, mayor cantidad de información va a generar el sistema. Pero para fines de acá del ejemplo, vamos a establecer otro valor de filtrado acá. Vamos a delimitarlo a lo que es el renglón igual a 182. Vamos a darle agregar. Entonces, hasta este momento ya le dijimos al sistema que queremos la información. Este reporte tiene relación con la ejecución presupuestaria, el avance de la ejecución. Le dijimos entonces al sistema que queremos información de ese tipo, de la entidad 1140-0068, que es el seguro social, del centro de costo 6622, que es el hospital de enfermedades de esa entidad, o del seguro social. Y que necesitamos ver todo lo relacionado con el renglón 182. Entonces aquí ya le definimos que queremos al sistema. Ahora, ¿cómo lo queremos? Entonces vamos a iniciar diciéndole que lo queremos por entidad. O podríamos delimitarlo acá por centro de costo, porque ya tenemos delimitada aquí la entidad. Por centro de costo, por renglón presupuestario, que es el que... Si no lo hubiésemos colocado, podríamos poner renglón geográfico o fuente, o solo renglón y fuente de financiamiento. Vamos a dejar renglón geográfico o fuente. Y los subproductos en donde esté asignado este renglón 182. Entonces vamos a irnos acá donde dice subproducto. Aquí entonces ya tenemos cómo queremos el sistema. Y cómo queremos, perdón, el reporte. Por último, vamos a definir que lo queremos para el periodo enero-abril 2020. Ya con esos parámetros vamos a dar el botón continuar. Y esperamos que el sistema nos devuelva el reporte. Vamos a ver acá, se tarda un poquito. Y podemos visualizarlo aquí en pantalla. Aquí tenemos la identificación del centro de costo 6622, Hospital General de Enfermedades. Luego que le pedimos renglón geográfico o fuente, entonces tenemos para el renglón 182 y geográfico 1.1, que sería Guatemala, Guatemala, y fuente 31, que serían ingresos propios. Tenemos todos los subproductos, que es el nivel más específico de información que nos le pedimos al sistema. La definición de todos los subproductos están asociados a este renglón geográfico fuente. Entonces la estructura del reporte nos da el presupuesto asignado, las modificaciones que se hayan hecho en el periodo que le pedimos, que fue de enero-abril. En este caso no hay ninguna, en lo que estamos analizando acá. Por lo tanto tenemos el mismo presupuesto vigente, de 58.799.180. Tenemos la columna de precompromiso. Si hubiesen CDPs aprobadas en este momento, pues figuraría aquí alguna cantidad económica. Luego tenemos la cantidad de presupuesto comprometido. Quiere decir que son órdenes de compra ya finalizadas. Concurre compromiso aprobado. ¿Qué cantidades tenemos en esa situación de este total de presupuesto vigente? ¿Y cuánto tenemos de vengado? En este caso tenemos comprometidos 12,6 millones y de vengados 12,5. Quiere decir que hay una brecha y una diferencia que quedó nada más a nivel de comprometido, pero aún no ha sido de vengado. Entonces esa es la estructura del reporte hasta este momento y luego nos genera saldos por comprometer, que sería la diferencia dentro del presupuesto vigente, menos el compromiso. Nos daría un saldo por comprometer y nos da saldo por de vengar, que sería la diferencia entre el presupuesto vigente y el presupuesto de vengado. Entonces nos daría una columna de saldo por de vengar. Por último, una columna que da información relativa en porcentaje del avance de la ejecución que tenemos hasta la fecha que fue solicitada, que en este caso fue hasta el mes de abril. Entonces tenemos acá esta estructura del sistema que nos da información de la ejecución del presupuesto, de la entidad y unidad ejecutora o centro de costo que le pedimos al sistema. Entonces vemos aquí 58,7 millones de quetzales para este renglón 182. Ok, aquí en la puertecita le damos salir y pues volvemos a la pantalla anterior. Lo bonito de este sistema es que, como su nombre lo indica, es código de este reporte, como su nombre lo indica, es dinámico. Entonces yo podría ver si quiero la información de otra forma, podría pedirlo por centro de costo y esta vez únicamente por renglón, por ejemplo. Entonces tendría una información más consolidada o menos analítica, podríamos decir, menos detallada. Entonces vamos a hacer los mismos pasos, le damos continuar. Y aquí esperaríamos que el sistema no devuelva el reporte. Efectivamente aquí vemos que la estructura en cuanto a columnas es la misma, pero de la forma que se lo pedimos, que solo fue a nivel de renglón, nos identifica siempre el centro de costo y el renglón presupuestario. La cantidad es la misma, 58,7 millones. Y tenemos la misma información, solo que a nivel consolidado, a nivel de compromiso tenemos 17,8 millones, a nivel de vengado 17,6 millones, y luego tenemos saldos de 40,9 millones por comprometer y 41,1 millones por devengar. A nivel global, entonces tenemos en este renglón, para este centro de costo, un 29,96% de ejecución presupuestaria. Así podríamos volver a la pantalla anterior y pedirle de otra manera el reporte de acuerdo a los parámetros de filtrado que colocamos en la parte superior. ¡Gracias!